Hola amigos, ¿cómo va eso? Bueno, vamos a ver otro vídeo más Espero que os guste y que os aporte Bueno, vamos a ver códigos de averías de diferentes modelos de cartera En este caso, pues los siguientes códigos aluden a fallo en fusible de seguridad Encontraremos el código 08 en NR y en Laura Y el 7090 en RS Bueno, recordáis que siempre decimos los códigos de menor a mayor 9070 también Sería valido Bueno, como siempre, bueno, lo que decimos, ¿eh? Bajo esta idea del fallo en fusible de seguridad Que los códigos de averías en las carteras son orientativos También veremos averías sin códigos en videoJSM explicativos Y trataremos de explicar a qué avería hace alusión cada código Analizaremos las averías más comunes de un mismo código Veremos la causa y su solución Y lo primero, bueno, vamos desde lo más sencillo a lo más complejo Vamos a tratar de rearmar la caldera Y a ver si quedó, ¿eh? Que no, pues bueno, ya tendríamos que intervenir, la verdad Bueno, siempre que manipulemos la caldera vamos a tener precauciones Precauciones tales como las de desconectar la de la red Cerrar el gas Que no tengamos ningún disgusto Y bueno, después de repararla probamos Probamos en agua caliente sanitaria y en calefacción ¿Que está todo correcto? Bueno, pues hacemos el pertinente análisis de combustión Que los parámetros sean los que nos indica la ley Y bueno, decir que este vídeo pues va dirigido solo y exclusivamente a profesionales Dicho esto, pues pasamos la diapositiva, amigos Bueno, falla el fusible de seguridad Bueno, causa, el cuadro de control está en mal estado Bueno, o la placa Podemos probar el fusible, ¿eh? Esto sí que se puede probar Por algún motivo se ha ido el fusible, eso está claro Aquí tenemos el cuadro de control o una placa Bueno, pues aquí tenemos el ejemplo de uno de los fusibles Probemos Probaremos Aquí tenéis A ver si nos pita el polímetro en continuidad Y si nos está diciendo que está mal, está mal Probamos Que lo ponemos y se fue Y lo hemos conseguido con el fusible Ya está Pero como norma general Con seguridad tendremos que cambiar la placa entera O el cuadro, ¿eh? Visteis Desenroscar y quitar Bien Bueno, lo que decíamos Causa, cuadro de control en mal estado Vemos, nos cercioramos Que, hombre, que desde luego no es lo mismo sustituir Un cuadro de control que un fusible Si con el fusible quedó, pues mejor que mejor Solución sustituir cuadro de control Yo lo que os animo es En este tipo de placas o de cuadros de control que tenga el fusible Vale, probamos con el fusible Pero relés y componentes electrónicos Yo eso sí que os desaconsejo Que los sustituyáis Siempre el cuadro completo Este tipo de aparatos Hay que tener cuidado con las manipulaciones que se hacen Y más en el cerebro de la caldera Como es el caso de la placa electrónica O el cuadro de control En este caso, bueno, un fusible Pues eso no tiene mayor complicación Sustituirlo y ya está ¿Vale, amigos? Bueno, concluimos Con la advertencia de siempre Como la información de este vídeo Pues está destinada solo y exclusivamente A personal cualificado El cual esperamos Pues que hagáis un buen uso Utilicéis esta información apropiadamente La información es orientativa Puede estar sujeta a modificaciones Y bueno, no nos responsabilizamos De los perjuicios Que pudiera ocasionar este vídeo, amigos La idea es todo lo contrario Buscamos un fin positivo En el que nos enriquezcamos todos Bueno, cualquier uso negligente Desde luego que es responsabilidad De la persona en cuestión Si una persona es negligente Haya cada uno Queremos ser profesionales No negligentes La información pues es solo y exclusivamente Para profesionales del sector Como decimos siempre Para técnicos Para compañeros o colegas Y que usted no es profesional del sector Bueno, pues este vídeo Esta información no va dirigida Hacia usted ¿Que se le ha averiado la caldera? Bueno, pues sabe usted Que es lo más sabio Llamar al servicio de asistencia técnica Más cercano a su domicilio Por último, bueno Decir que una manipulación incorrecta Pues puede poner vida en peligro ¿Eh, amigos? Dicho esto Pues una vez más me despido Y de verdad Que os deseo Que tengáis un buen día Y espero que os haya gustado este vídeo Chao